Las cooperativas Las cooperativas son empresas asociativas sin ánimo de lucro de propiedad privada colectiva. Los actos económicos de prestación de servicios se llaman actos cooperativos y no actos comerciales ni actos mercantiles, ya que estos actos son propios del modelo contrario al cooperativismo, que es con ánimo de lucro. Es importante establecer la diferencia entre una empresa cooperativa y una empresa capitalista. El dueño de una empresa le dan la plata a todas las dueñas, pero la cooperativa la plata que genera... Yo lo que pienso de ser joven y ser cooperativista, que eso soy, es encontrar una forma de vivir totalmente diferente a las que se han vivido. Hay gente que conoce el socialismo y el capitalismo. El cooperativismo es un movimiento y es una forma de economía que da una función financiera muy fuerte y una transformación total social. ¿Por qué? Porque yo como persona que soy asociado, es que ni siquiera soy un cliente como lo hacen las empresas, yo soy un asociado, hago parte de esta empresa porque funciona bajo el mismo modelo de empresa, pero tiene unas políticas totalmente diferentes. Por ejemplo, los excedentes. No son como las utilidades que tiene la empresa convencional, sino que son excedentes, que estos excedentes se vuelven y se reparten en la misma gente. Entonces, claro, mientras que una industria que ya está formada, que es el capitalismo, trata de mover los recursos a los más ricos y siempre oímos lo mismo de desigualdados, porque realmente cada vez que, por ejemplo, hacemos una compra cualquiera o cualquier ámbito comercial que realicemos, hay una destinación de recursos. Entonces, se vuelve fundamental que nosotros entendamos cuán bueno es el cooperativismo y les hago una invitación a todos a que conozcan el cooperativismo que está más cerca de lo que nosotros creemos. Ahora, hablemos del modelo económico. En el sector cooperativo, es un modelo socioeconómico y de economía solidaria. Y en el sector privado, el modelo es de economía de mercado. Con respecto a la toma de decisiones, encontramos que en el sector cooperativo, cada asociado cuenta con un voto, mientras que en el sector privado, tiene más poder el que tenga más acciones. Y por último, la operación. En el sector cooperativo, los productos y servicios procuran precios justos. Y en el sector privado, encontramos que los productos son diseñados para maximizar las ganancias de sus accionistas. La diferencia esencial está en la lógica económica, donde para las cooperativas son las personas y para las empresas capitalistas, el capital. Las cooperativas son, ante todo, un grupo de personas con derechos y deberes. Las relaciones entre esas personas están debidamente reguladas en los estatutos y en los reglamentos, las cuales determinan el comportamiento que deben tener al interior de la organización cooperativa. En las cooperativas, se habla del doble carácter económico y social. Ahora hablemos del doble carácter de la cooperativa. Social asociación. Es una asociación de personas con un objeto común. Su principio y fin es la persona como ser humano. Es un instrumento a través del cual las personas que se asocian buscan satisfacer sus necesidades en común. En la administración de las cooperativas, los principios de democracia son fundamentales para su desarrollo. Las administraciones tienen que tener la capacidad de llevar a la realización de su objeto social mediante la práctica de los principios y valores cooperativos. La Asamblea General es el órgano máximo de la cooperativa. Es la que orienta el rumbo y su desarrollo. Sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias. La Asamblea General la constituye la reunión de los asociados hábiles o delegados elegidos por estos. El Consejo de Administración es el organismo que recibe de la Asamblea General la responsabilidad de administrar la cooperativa. En el Estatuto de cada cooperativa se determina el número de integrantes, el periodo de gestión, las causales de remoción y las funciones que debe desempeñar la Asamblea General. La Junta de Vigilancia es el órgano de control social de la cooperativa y tiene las siguientes funciones. Velar por que los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios cooperativos. Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y a la supersolidaria sobre las irregularidades que existen en el funcionamiento de la cooperativa. Conocer los reclamos que presentan los asociados en relación con la prestación de los servicios, tramitarlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley, el estatuto y los reglamentos. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados y velar por que el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las asambleas o para elegir delegados. Render informes sobre las actividades a la Asamblea General Ordenaria. Los comités son grupos de trabajo que se organizan en las cooperativas para dar cumplimiento a su objeto. El número de comités varía con las características de cada cooperativa. El gerente es el representante legal de la cooperativa, ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración. El patrimonio de una cooperativa está conformado por los aportes sociales, los fondos, reservas de carácter permanente, los auxilios y las donaciones que llegue a recibir. Los aportes sociales son el capital social de la cooperativa, conformado por los aportes que realiza cada asociado, convirtiéndolo en dueño de la cooperativa. Para tener en cuenta Las cooperativas, según la composición con sus asociados, son de diferentes niveles. De primer grado, las cooperativas, por ejemplo, que tienen asociados. Las de segundo grado son las cooperativas que se unen y forman una asociación de cooperativas. Y las de tercer grado son las asociaciones de cooperativas que se juntan y configuran una confederación de cooperativas. Por ejemplo, la Confederación de Cooperativas de Colombia. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Las cooperativas son de doble carácter, económico y social. Los directivos y administradores deben garantizar este equilibrio y cumplir con el propósito fundacional de la organización. Las cooperativas aportan al tejido social, restando vulnerabilidad y acogiendo integralmente a sus asociados, quienes son dueños de la misma desde el momento de la asociación. Son una herramienta de gestión para la sociedad a nivel político y social y aportan al desarrollo local. ¡Gracias!